Es que no es cuestión de que historia es mejor. Es cuestión de que historia es verdad. Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida. Entonces vas a venir mañana a la comida con mis hijos. No puedes escribir sobre mí sin conocerlos. Bueno, si a ellos no les importa, vale. Lina es la biógrafa de papá. La que te comenté. ¿Conociste a Dalai Lama? En una cala nudista en Formentera. ¿Sois en contacto? Sí, por Facebook. Mi padre y sus batallitas, ya te avisé. ¿Lo has hecho tú solo? ¿Quién lo va a hacer? Pues no sé, igual tienes a girar en Quintana y picando ajo y parejil en la cocina. Papá. ¿Cómo? ¿Qué cojones has hecho? Es grande. Un poco. Un poco. Pero si es de Escondal. Que es la puta vela de un trazo atlántico, por así decirlo. ¡Ale, papá, el botiquín! ¡Ale, papá, el botiquín, el botiquín! He cambiado el testamento. He decidido donar todo lo que tengo. Papá, escúchame atentamente. Antonio, no. No estás bien. Y que el día menos pensado, nos va a liar una movida de las gordas. Tomás no está bien, pero es que vosotros no hacéis nada porque mejor he... ¡Vale, tío! ¡Que van tres! ¡Van tres! Respira. ¿Por dónde? Ya, ¿quieres un poquito de agua? No, no quiero un poquito de agua. Quiero que os calpéis, ¿vale? Que son una bandera. ¡Vale! 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 ¡Vale!